Los números poseen un significado simbólico y revelador en la Biblia. Hay varias situaciones en las que Dios le pidió a sus profetas que tomaran nota de ciertos números. Tenemos 12 meses en un año, y cada mes, según su número, tiene una representación y un mensaje para ti. Cada mes tiene su propio significado y un mensaje que debes conocer, pues te ayudará a hallar el camino y las decisiones correctas en tu desarrollo personal para conseguir tu éxito y prosperidad. Presta atención al mes en que naciste, porque este es su mensaje, según las Escrituras. 1. Enero Este mes es un mes de primacía y unificación. Se lo relaciona con Jesucristo, según Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y mi Padre somos uno. También simboliza la independencia espiritual. Es un número que solo puede ser divisible por sí mismo. Es el primero y el comienzo de los números. Jesús es llamado el primogénito de toda criatura, en Colosenses 1.15, y el primogénito no solo de los muertos, en el versículo 18, sino también entre muchos hermanos, en Romanos 8.29. Debido al significado espiritual de independencia, como al comienzo del año, en este mes se establecen muchas metas, planes y resoluciones. Los nacidos en este mes, siempre suelen tener personas que dependen de ellos, ya sea familia, empleados o simplemente un grupo de gente, que lo ven como a un líder y tendrán en cuenta su punto de vista para tomar sus decisiones. Son muy admirados por su entorno y considerados fuente de su entorno y considerados fuente de sabiduría y prosperidad. Son tenidos como ejemplo, como un modelo a seguir. Su éxito dependerá de su formación, deberá ambicionar su plena evolución como persona. De esa manera, su don de líder se fortalecerá, brindándole a quienes lo siguen, soluciones y mensajes que contribuirán al desarrollo de aquellas personas. Lo que le traerá al nacido en enero, buenos frutos y prosperidad en abundancia, pues no decepcionará a quienes lo admiran y éstos retribuirán generosamente sus conocimientos. 2. Febrero. Este es un mes de unión, testimonio y apoyo espiritual. En Amos 3, versículo 3, la Biblia dice Pueden dos caminar juntos, sin estar de acuerdo. Además, los discípulos de Jesucristo salían de a dos para darse apoyo espiritual unos a otros. Hay dos grandes lumbreras creadas por Dios para apoyarse mutuamente, el día y la noche. Para los nacidos en este mes, es posible que sean indecisos y siempre necesiten una segunda opinión para validar sus acciones o decisiones. Su éxito dependerá de que aprendan a no tomar esta cualidad como una debilidad, sino como una fortaleza. La persona nacida en febrero, que diariamente toma contacto con Dios, está dotada de la sabiduría necesaria para elegir el mejor socio, la mejor pareja, la mejor amistad, el mejor compañero de equipo. Sabrá sacarle provecho a todo lo que haga junto a otra persona y siempre recibirá frutos en abundancia. 3. Marzo Este mes representa gran fortaleza y una forma de finalización. Muchos eventos significativos en la Biblia sucedieron el tercer día, la tercera hora, el tercer mes o el tercer año. La fuerza más poderosa del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como uno, el ministerio de Jesús, duró tres años. En Oseas, capítulo 6, versículo 2 Dentro de dos días nos dará vida, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Los nacidos en este mes tienen una voluntad fuerte y nunca dejan nada inconcluso, pues cueste lo que le cueste, siempre siguen hasta el final. Pueden ser tercos y difíciles de corregir, pero están comprometidos. Es una peculiaridad que debe ser tomada en cuenta a la hora de emprender el camino al éxito. Nunca permitas que nadie te diga que eres demasiado responsable, pues justamente allí está la llave de tu prosperidad. Hagas lo que hagas, siempre hazte cargo de eso responsablemente y termina el trabajo, sorteando todo escollo que se te presente, pues eres nacido en marzo, lo que significa que ningún obstáculo podrá impedir la realización de tus buenas obras. 4. Abril Este mes representa el pilar de la obra creadora de Dios. Hay cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego. Hay cuatro puntos cardinales principales, norte, sur, este y oeste. Y hay cuatro esquinas de la tierra. Él levantará una señal para las naciones y se reunirá a los desterrados de Israel. Y juntad a los dispersos de Judá de los cuatro ángulos de la tierra. Isaías 11.12 La naturaleza del mes es pararse como fundamento o pilar que sustenta otras buenas obras. A los nacidos en este mes les gusta cuidar de las personas. Son leales, confiables y afectuosos. No te sorprendas si la gente confía en ti para emprender proyectos. Hagas lo que hagas, sé honesto y sincero, pues allí radica el secreto de tu éxito. Estas cualidades naturales en ti harán que recojas buenos frutos en abundancia. 5. Mayo La naturaleza de este mes representa la insuficiencia o debilidad del hombre solo. Hay cinco dedos en una mano, pero necesita los otros cinco en la otra mano. Hay cinco dedos en un pie, pero no funcionará correctamente sin los otros cinco dedos en el otro pie. Hay cinco sentidos que se necesitan sincronizados para ser capaz de funcionar. En el capítulo 2 del libro de Daniel, hay cinco reinos que no pudieron sostenerse solos. Cuatro cayeron, quedando uno. Es un mes sostenido por la gracia de Dios, tal como Benjamín, en Génesis 43-34. Y él tomó y les envió comidas desde delante de él. Pero la comida de Benjamín era cinco veces más que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se regocijaron con él. Además, Jesús alimentó a cinco mil personas con solo cinco panes. Los nacidos en este mes suelen tener muchos proyectos en soledad, lo que les hace dejar varios de ellos inconclusos. Será importante para el nacido en mayo tomar contacto diariamente con Dios y ser consciente de él. De esa manera, sabrá que sus proyectos están bajo la gracia del Rey del Universo. Y aprenderá a delegar tareas a personas idóneas que posibilitarán ver todos sus proyectos terminados exitosamente. Trayendo a su vida y a la de su personal gran abundancia de todo lo bueno. Seis. Junio. Este mes representa la naturaleza divina del hombre por sobre sus defectos en este mundo. En Éxodo 20, versículo 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El hombre fue creado en el sexto día. Los días laborales del hombre son seis. Los nacidos en este mes suelen sentirse siempre a un paso de la perfección. Pero pareciera que algo los detiene a lograrla. Les gusta y aprecian la naturaleza. Son amables, generosos, bondadosos, carismáticos, inteligentes y habilidosos. Grandes son las virtudes que los acompañan durante su vida. Pero a menudo son opacadas por la falta de control sobre sus defectos. Pueden tener problemas de ira, ser infieles, orgullosos y soberbios. Su éxito dependerá de que aprendan a controlar sus defectos y a explotar al máximo sus virtudes. De esa manera, las demás personas se sentirán atraídas hacia ellos. Proporcionándole grandes oportunidades para su éxito y desarrollo personal. 7. Julio Este es un mes de pacto, un mes de descanso, liberación y perfección. Es un mes que tiene una identidad con el Espíritu Santo y el orden celestial. En Apocalipsis 1, versículo 20, se habla de orden espiritual y los misterios más profundos de los cielos. El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro es este. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Después de la creación, Dios descansó el séptimo día. Hay siete espíritus de Dios y siete dones espirituales. Hay siete días para la fiesta de la Pascua y los pactos de Dios con el hombre son siete. Había siete clases de muebles en el tabernáculo. Hay una provisión para descanso o liberación con el número 7. Cuando compréis un esclavo hebreo, servirá seis años y al séptimo saldrá libre. Éxodo 21.2 Y a los nacidos en este mes, no les gusta conformarse con menos. Son perfeccionistas y buenos organizadores. Les gusta hacer cosas grandes, establecer metas y visiones altas, crear estándares. Desafortunadamente, muchas veces dejan de lado la espiritualidad, lo que los hace depender de su conocimiento humano. Esto los lleva a fracasar y no lograr sus ambiciosas metas. El nacido en el mes de julio deberá desarrollar su espiritualidad tomando conciencia de Dios y aceptándolo en su vida. De esa manera, todo lo que emprenda se realizará exitosamente, pues será guiado por la inteligencia divina en la consumación de grandes obras para el bien de la humanidad, lo que atraerá hacia él éxito y prosperidad en abundancia. 8. Agosto Este es un mes de nuevo comienzo, nueva vida y nuevo pacto. Ocho personas estaban en el arca de Noé para el nuevo comienzo después del diluvio. Según Levítico 9, versículo 1 El sacerdocio de Aarón y sus hijos fue consagrado en el octavo día. La circuncisión de Jesucristo se hizo en el octavo día. Salomón completó el templo en el octavo mes y la celebración y dedicación duró ocho días. David, el ungido de Dios, es el octavo hijo de Isaí, ocho. Está conectado a un nuevo comienzo, una nueva vida y un nuevo pacto de Dios con el hombre. Para los nacidos en este mes, existe un anhelo específico de crear algo con el trabajo de sus manos y emprender un proyecto. Son lentos para tomar decisiones, pues sus instintos son muy agudos y pueden ver todos los defectos y peligros ante cada decisión. El nacido en agosto, que está en contacto con Dios, emprenderá cualquier proyecto que desee y tomará las decisiones en tiempo y forma, logrando éxito en todo lo que se proponga. Puesto que Dios lo estará guiando, no habrá peligros a los que temer. 9. Septiembre La naturaleza espiritual de este mes es la suma de todo el trabajo del hombre. Representa finalidad y recompensa o entrega. En la hora novena, Jesús declaró, consumado es. Él inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Los frutos del Espíritu Santo son un total de nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A los nacidos en este mes, les gusta liderar. Son personas sacrificadas y trabajadoras. Están motivados por su carrera, pero tienen fobia a iniciar o dar el primer paso. Les gusta la espiritualidad, pero a menudo se dejan llevar o distraer fácilmente. Por lo tanto, para alcanzar el éxito y la prosperidad, los nacidos en septiembre deberán aprender a no sacrificar su vida por el trabajo, dándole su tiempo a cada cosa, descansar y distenderse con aquellos seres a los que ama, para cargar energía y luego continuar con sus labores de forma excelente. Deben tomar contacto con Dios. De esa manera, se sabrán capaces de iniciar cualquier proyecto que deseen. Teniendo consigo la inteligencia y la fortaleza del Padre. 10. Octubre Este mes, se relaciona con el gobierno humano y el veredicto, ley de Dios. Hubo 10 tribus que no caminaron con Dios y no hicieron su voluntad. Son consideradas las tribus perdidas de Israel. Establecieron un reino separado dado a la idolatría, el cual Dios juzgó y dispersó al pueblo. Hay 10 cláusulas en el Padre Nuestro, según Mateo, capítulo 6, versículos 9 a 13. Las plagas en Egipto fueron 10, y había 10 vírgenes en la parábola del reino de Jesús. Los nacidos en este mes son personas de fuertes principios. Saben enfocarse inteligentemente en sus objetivos, pero a veces su terquedad le juega una mala pasada. Son curiosos y pueden convertirse en eruditos, pues sus ansias de aprender son insaciables. No siguen a la multitud y se relajan haciendo cosas en soledad. Cuando el nacido en este mes es una persona consciente de Dios, es inquebrantable. Siempre sabrá cuál es el camino correcto a tomar para la realización de su éxito. No habrá trampas que lo hagan tomar por malos caminos que lo lleven al fracaso. No necesitará de nadie más para tomar las decisiones correctas. Su prosperidad será perpetua. 11. Noviembre Este mes simboliza la imperfección, el caos y el desorden. En el momento en que murió Judas, el número de los apóstoles estaba incompleto al orden ungido de 12, y el apóstol duodécimo tuvo que ser elegido por sorteo. Los nacidos en este mes hacen muchas cosas al mismo tiempo, por lo que suelen no llegar a nada con ninguna de ellas. Desean conocimiento, pero no se satisfacen fácilmente con los que obtienen o con la ayuda que se les ofrece. Son personas reservadas, generosas y les gusta la responsabilidad. El nacido en noviembre deberá aprender, Dios mediante y en su vida, a tomar decisiones y a mirar con inteligencia hacia cada uno de sus proyectos, eligiendo solo uno para llevar adelante. En el camino está asegurado que aparecerán personas que lo ayudarán a conseguir el éxito. Todo esto sumado a su generosidad y responsabilidad, le traerá abundancia de todo lo bueno. 12. Diciembre La naturaleza de este mes refleja el gobierno ungido y divino, la autoridad, la perfección y la plenitud de Dios. 12 por 2 es 24. El número de los ancianos alrededor del trono de Dios, 12.000 sellados y 12 tribus. La nueva Jerusalén tiene 12 puertas, cada una con 12 cimientos. Los árboles de la vida en la nueva creación darán 12 clases de frutos, como se ve en Apocalipsis 22.2. Hay 12 padres fundadores espirituales y Jesús escogió 12 discípulos. Los nacidos en este mes son sociales y muy testarudos. Les gustan las cosas ordenadas, no soportan ser engañados, son personas cariñosas y les gusta la caridad. Si el nacido en diciembre es una persona consciente de Dios, podrá tener autoridad y liderazgo sobre otras autoridades y líderes, llegando a tomar contacto con estos, quienes lo buscarán como guía en la resolución de sus asuntos. Será tenido en cuenta como una persona sabia y justa, en la que es beneficioso depositar la confianza. Si el video te gustó regálame un like y suscríbete, es gratis y ayudarás a que este conocimiento llegue a mucha más gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!